¡Hola, odias! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy regrabando la entrada de este vídeo por segunda vez, porque la primera yo me puse en plan técnica, os lo voy a decir. Me dio por ponerme en plan, digo, bueno, me pongo un micrito de corbata, no sé qué. Y luego lo siguiente ya lo hice como blogueando normal, así con la cámara, como estoy haciendo ahora. ¿Qué pasa? Que una... bueno, pues... Lo monté yo todo sola y debí coger mal el enchufe del micro con la cámara. Total, que no se escucha una mierda. Se escucha... Así que la Anshin de una semana después os está regrabando la entrada de este vídeo. Básicamente en esa entrada lo que hacía era mostraros mi desayuno y decir que me iba a arreglar, enseñaros la caja que tengo aquí, que la he vuelto a montar para enseñaros la hora. Y poco más, la verdad, y ya nos íbamos para allá. Así que no os habéis perdido mucho. Hola, me presento, soy Anshin, si no me habéis visto nunca este canal. Llevo casi 5 años viviendo en Japón y aquí cuento cosas de mi día a día, anécdotas, cosas de cuánto cuesta vivir en Japón, qué planes hago en Japón, cómo es mi vida aquí, cosas me gusta hacer, vivo en Tokio, por cierto. Y últimamente, el último año he viajado más que en los otros cuatro enteros. Cosa que tiene sentido, ¿no? Viniendo de donde veníamos. Hoy quería comentaros una cosa, por cierto. Os estuvimos hablando hace no mucho, hace dos vlogs, creo, de mi hamster, de que le quiero comprar una jaula nueva. Así que os voy a enseñar un poco dónde está ahora y os comento las opciones que tenemos. Porque yo creo que para este mes le quiero comprar ya la jaula, os lo enseño. Jasmine está aquí ahora, ¿vale? Y este es el espacio del que dispongo. O sea, tengo como este trocito para poder tener la jaula, como de aquí a aquí. Yo creo que podría ser una jaula un poquito más grande, como hasta aquí, ¿sabéis? O sea, ganaríamos todo esto y podría ser más alta o más ancha, más ancha no me importa. Esta de aquí la tengo así porque yo ahora cuando cierro esta intro voy a ponerme a bloguear para otro vlog que abrir próximamente porque, amigos, me voy de viaje. Pero esto, ya lo veréis, otra opción sería dejarla aquí. Pero claro, os comento, las opciones que principalmente comentasteis que eran las mejores pasaban por montar un mueble con una cosa yo de Ikea, que mide un metro de largo. ¡Yo de un metro de largo! Así que he pensado comprar esta jaula que estáis viendo por aquí, que es como la versión grande de la que tiene ella. Entonces, mi duda es, ¿la pongo sobre el carrito ese que tengo que también es de Ikea? ¿Compro el carrito más grande? ¿Le pongo una tabla sobre el carrito y pongo ahí la jaula? Porque lo que está claro es que un metro no me cabe en ninguna parte. Y yo, por si acaso, eso es nuevo, si no lo sabéis, os comento que Jasmine, mi hámster, llegó a mi vida de casualidad. Y es que el amigo de una amiga, literalmente, su hámster tuvo mini hámsters y no sabía qué hacer con ellos. Y los iba a llevar a algún sitio, a echar un parque, lo que sea, y yo me quedé con uno. Creo que era la última que quedaba incluso. De hecho, me lo trajo él con la jaula. Y yo le compré como comidita y cositas y tal. Yo no estaba preparada para ser mamá de hámsters, así que desde ese momento hasta ahora, yo no me había podido poner a prepararle otro sitio mejor a Jasmine, así que pronto lo haremos juntos. Dejadme vuestros comentarios. Y le quiero cambiar el lecho. En cuanto se termine ese que tengo, le cambio el lecho. Tema hámster cerrado, os enseño la caja de YesStyle. Me lo enviaron desde YesStyle por el primer aniversario de la página en español. Tenéis YesStyle en español. Os comento que a mí YesStyle no es que me pague por enviarme los... O sea, me envía los productos. Yo os lo agradezco, corazón, desde aquí. En la otra mitad de corazón, pues lo hacéis vosotros. Pero me envían muchas cosas y pues mira, pues yo las voy enseñando. Lo que sí tengo con YesStyle es un afiliado. Tengo un afiliado, entonces si compráis cosas desde mis links, pues es un afiliado. A vosotros no os cuesta más, pero yo me llevo un poquitito. Anyway, os voy a enseñar que me han enviado ya por la curiosidad. Me han enviado esto de aquí, que básicamente son los 5 productos más populares de España. Este lo probé, he probado prácticamente todos, de hecho. Este lo probé, que es un serum de pestañas de Etude House, que a mí no me hizo mucho, os lo voy a decir. Pero yo sé de gente que sí que le ha funcionado, así que igual fue cosa mía que no me lo aplicaba bien. ¡Ah, la esencia! Esta esencia es buenísima. De hecho, muy 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 buena. Esta esencia me gustó un montón cuando la probé. Esto es... Crema en gel centella. Que esta no la he probado. Bueno, pues es mi momento. Es una crema hidratante de centella. Yo la centella asiática me gusta mucho, así que perfecto. Esto es Dios. Esto es un repadador de labios. Es impresionante. Buenísima. Yo tengo hasta la naranja. Y es buenísima. Yo me lo pongo cada noche, cada mañana. Y cuando tengo un labio seco me lo deja nuevo. ¡Ah, la crema solar de Korsk! Mítica, por cierto. Chicos, cada día, por favor. Cada día. Si lo hagáis de casa o no, verano e invierno no me importa. La crema solar, por favor, es muy importante. Cara, cuello, escote, manos, brazos, por favor, daros crema solar. No es por coger color, no es por prevenir problemas en el futuro. Problemas más graves como enfermedades o menos graves como manchitas en la piel. Pero todo, por favor. Ah, el gel limpiador, este también lo utilicé. Este es como más neutro. Este lo utilicé cuando llevaba extensiones de pestañas, ya que el no tener aceite no entraba en conflicto con mis pestañas. Pues muy bien, muchísimas gracias Isis Style por enviarme esta caja. Y os dejo abajo tanto los links a los productos como mi código con el que podéis tener un descuento. Y ahora ya os voy a devolver con el vlog que ya grabé, que os va a gustar mucho. Os lo advierto mucho. Es un plan que a muchos rostros os va a gustar. Y que algunos no sabríais, os enseño cosas, compro, voy al cine. Hago muchas cosas, hice muchas cosas guays ese día, así que estad muy atentos. Y dicho esto, creo que ya está. Let's go. Pero antes, dejarme deciros que siendo septiembre, un mes un poco complicado de aperturas, nuevos comienzos, vuelta al cole para las familias también, en fin, es un poquito caótico. Es un mes también de mucho gasto. Y por eso el sponsor del vídeo de hoy nos puede ayudar un montón, ya que es nuestro ya conocido Letty Shops. Gracias a Letty Shops ya sabéis que es una página de cashback, así que podéis conseguir cashback de vuelta. Es decir, si la tienda donde utilizáis Letty Shops para comprar, ya sea con su aplicación de móviles, como su aplicación de Chrome, que es muy sencilla de utilizar, si os gastáis 100 euros y esa tienda tiene un 10% de cashback, os devuelven 10. Así, fácilmente. Y además, ahora mismo, están con ofertas especiales en moda. Asos, Leftys, Adidas, por ejemplo, por decir una de las muchas que tienen, como os estáis viendo por aquí. Lo han llamado los Fashion Days, ya que básicamente sirven para el 21, 22 y 23. Solo tenéis esos días, 21, 22 y 23 de septiembre. Hay muchísimo más cashback en todas estas marcas de moda. Así que aprovechad, dados prisa y ahorrad un poco de dinero que siempre viene bien este septiembre. Ya estamos en My Hama Station. My Hama es la parada, básicamente, de Disney. Hacia allá está Disneyland y hacia allá está el monorail que te lleva a Disney. Sí, sí, andando son como 15-20 minutos. Hoy no vamos a ir ni a Disneyland ni a Disney, sí, ¿sabes? Pero no, ¿sabes por qué? A ver, yo ahora que estoy aquí tengo ganas de ir a Disney, o sea, os lo voy a decir. De hecho, estoy a un corazón kuriano de comprarme un ticket para pasar la tarde. Pero voy a ser fuerte y creo que no lo voy a hacer, no lo sé. Vosotros me lo diréis al final del vídeo. Y de momento os voy a enseñaros la tienda que está en la entrada de Disneyland. Si vienes a Tokio, si vienes a visitar esto, queréis comprar algún merchandising de dentro del parque, pero no tenéis ticket para entrar. En esta tienda que está afuera hay parte del merchan de dentro que es exclusivo del parque. Así que se puede comprar sin entrar al parque. Vamos. No sé si os habéis fijado, pero la forma de la tienda es una maleta. Por aquí se pasa a Tokio Disneyland y de hecho este es el arco famoso de Tokio Disneyland. Y ese es el hotel. Luego iremos más cerca del hotel para que lo veáis. Es la primera vez que entra a esta tienda por dentro, creo yo, juraría. Y es que es enorme. Pero que están las orejas y están las camisetas y las gorritos y todo lo de dentro del parque. O sea, lo de que se puede comprar lo de dentro del parque aquí es literal. Y no hace falta comprar ticket. Estos pines de aquí, tú te compras el que más te guste y se lo puedes poner estos nuevos que han sacado, que son como de tela vaquera. Esta mochila es pre-cio-sa. El bolso. Guau, pero me gusta más la mochila, ¿eh? Por dentro es así. Aquí están los meses. Esta es la entrada a Disneyland, literalmente desde la Tokio. Y notitas. Oye, pues es bien chula, ¿eh? A Cris le ha gustado esta sudadera porque a él le gusta mucho Winnie the Pooh. Cuesta 4.900 yenes. Aquí no es Winnie the Pooh. Aquí es Pooh-san. Respeto. Aquí lo adoran. ¿Qué opinamos de la camisa de bollera de Baima? Malú, si estás viendo este vídeo, dime si te comprarías esta camisa increíble. Esto es una Rando Seru, que es la mochila que llevan los vídeos en primaria aquí. Como veis es una cosa popular. De normal son carísimas, pero carísimas te digo 70.000 yenes. O sea, 500 euros una mochila así. Esta que es de Disney, de Princesas Labrada. A ver cómo le cuesta. Esta es la Rando Seru de Bella, que es preciosa. O sea, mirad esta locura. Mirad esta locura. O sea, es que no puedo. ¿Y esta es la de Rapunzel? Bueno, 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 bueno. Cuesta 90.000 yenes. 800 pavos. Venden como tela si haces patchwork o tus propias cosas. Mira, puedes hacerte bolsitos y tal. Esto es por Halloween de lo que es la tela de Sally. Son 100 metros por 200. O para cosplayers. No sé, esto me da un montón. Esto es la tela del cast de la Haunted Mansion. Y luego también está Disneyland en sí. La típica en los lobitos. ¡Hala! Esto es lo de los vasitos. Cuando pides una bebida, esto se prende el vasito. No puede ser. Es Bambi. ¡Oh, my God! Pero es un peluche de Bambi precioso. 3.800 y no me parece ni tan caro, ¿eh? Para el pedazo peluche de Bambi que es. Y es el tamaño. Ay, esto encima de mi cama quedaría precioso. No me digáis que no. Y esto es un cojín que imita una comida de las de dentro. ¿Y Simba cuánto cuesta? 3.600. Pero Simba, compañero. Esto está muy bien hecho. Más comida hecha cojín. Esto también lo venden dentro. Y esto es una hamburguesa. Tengo una foto comiéndome esta hamburguesa de hace 3 años o así. Y si me acuerdo os la pondré por aquí. Mira, tiene un Mickey escondido en la hamburguesa de Mickey. Pero qué blandito es eso. Ay, el mochi, mochi. Stop. Esto tiene que parar ya. Es una gofrera con forma de Mickey. Me niego. No me puedo llevar esto a casa. ¿Cómo de mal está que me lleve esto a casa? Yo creo que está cero unidades de mal. ¿800 yenes? Lo que está mal es que no me lo lleve, opino. Podemos hablar de que también hay cojines de los helados y de los globos. Y de un helado minto con orejas. O sea, esto es espectacular. Es un cojín. ¿Qué es esto? ¿Cuánto cuesta? 1.700 yenes. No sé qué es, pero lo quiero. Chicos, me tengo que ir ya a ver la película que si o no llego. Así que decir adiós a la tienda. Espero que os haya gustado este recorrido. Pero hoy nos quedan todavía muchas cosas que hacer de Disney sin entrar a los parques de Disney. Vale, esta es la parte de fuera que es como tan mona, la de Museum Lane. Muchas chicas japonesas vienen aquí a hacerse fotos. Aunque no entran a Disney, se atabían como si fuera la tienda y se hacen fotos aquí. De hecho, esta tienda de aquí es literalmente para hacerte fotos. Aquí puedes arreglarte, te pones el pelito bien. Ahí dentro hay como platos donde te puedes poner y hacerte tu sesión de fotos. ¡Qué chulo! Este es otro sitio para hacerte fotos. ¡Hala, yo a este voy a entrar! ¡Hala! ¡Hala, qué sitio tan bonito! ¡Qué sitio tan mono! ¡Es de puricuras! ¡Y una máquina rosa! Me lo llevo todo. ¡Socorro! Me gusta este lazo. Son 110 yenes. Es un euro. Es menos. Esta es la otra tienda de Disney que tiene el Xpiari. Pero esta es una tienda de Disney normal, como las que hay por toda la ciudad. Pero por toda, porque todo aquí está lleno. ¡Wow! Está bien lleno de gente. Esta tiene mucho más gente que la otra, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ostras! No estoy bien. Esta taza tiene este color, pero cuando la calientas con líquido caliente, se pone verde. ¿1900, bueno? Disney, Japón. En Halloween es otra cosa, o sea, es otra movida. Esto no tiene parangón, o sea... Esta es la película de One Piece, la nueva, la de Red. Yo el ticket lo compré ya por adelantado. ¡Ah! No hay gear. Aún no la he visto. Debería verla. Como yo lo compré online, pues... Y ahora se pone por aquí el código. ¡Oh! Fácil. Estos son los menús que tiene el cine, que son, pues, palomitas y bebida, palomitas, bebida y café. ¡Ah, mía! Tienen también como perritos, tal. Y el precio es, pues, muy parecido a lo que cuesta en España. Esta es la peli que he venido a ver. El protagonista es Nino, un miembro de base. Y así es el cine por dentro. Esta es la pantalla. Es bastante grande, está bien. Es un cine como humilde, pero muy bonito. Aquí están las vasas. Y, de hecho, están desgastadas de que la gente apoya los pies. Pero yo creo que se puede. Y los asientos guay, ¿eh? Yo tenía miedo por si fueran especialmente pequeñitos o algo, pero no. Muy cómoda, la verdad. En esta misma sala vamos a ver tag. Y Andrés estaban echando avatar. No tenía ni idea de que están echando avatar dos. Pero que avatar todavía no está. ¿No es avatar? Hasta el 16 de diciembre no empieza. Bueno, la cosa es que yo he visto carteles de avatar. Y que no sabía que se iba a hacer una segunda parte de avatar. ¿Qué estaban echando antes de esta, entonces? Bueno, ya sabemos. Que vamos a ver tag, que empieza en 10 minutos. Yo os contaré que tal es la experiencia de mi primera película 100% en japonés. Bueno, y ya he salido de ver tag, de ver la película. Y es el que me ha gustado mucho. Va de, bueno, os he dicho antes un poquito, que el protagonista era Nino Miyaka Zunari, que es uno de los cinco miembros de Arashii. Arashii es un grupo que me gusta mucho. Y Nino es conocido conocidísimo porque es actor. O sea, aquí en Japón ha ganado premios sin conocimiento. Ha hecho películas incluso en Hollywood. En fin, Nino es totier actor. Y nunca había venido al cine en Japón ni a ver a Nino ni a ver a nadie. Así que dije, hoy es mi momento. Hoy quiero hoy venir a ver tag. Además ya me sentía como preparada con el idioma. Y la verdad es que he entendido prácticamente toda la película. Excepto uno que era un malo, de verdad, yo no sé dónde era. Se supone que estaban entre Sáporo y Fukuoka. Sería del Sáporo profundo pero del mar porque no he entendido nada. Pero bueno, da igual. La peli es muy chula. Seguramente esté por algún sitio donde puedes descargarla, esté doblada en algún lado. Es muy tierna. He llorado con el final pero es muy bonita. Así que os la recomiendo 100 de 10. Y ahora hemos venido a una tienda que es lo más raro que he visto nunca, chicos. Es chuches y calcetines. Literalmente. Chuches y calcetines. Es una tienda de chuches y calcetines. Literalmente. Hoy siguiendo con el día de vamos a hacer cosas de Disney sin entrar a Disney. Pueden seguir conmigo a hacer el recorrido del monorail. Yo amo los trenes de Japón, ya lo sabéis, no sé por qué. Y este monorail en concreto me parece lo más. Es un monorail que ya os he comentado antes, junta en todas las partes del parque. Voy a coger seguramente el pase de un día entero, así puedo subir y bajar las veces que quiera. Y os enseño un poco los alrededores de cada una de las paradas. Y un sitio secreto en una de las paradas, donde sin entrar al parque podéis ver el parque por dentro. Ya veréis. Este es el de un solo viaje y este es el del día de hoy. Y puedes utilizar tantas veces como quieras. Y el de hoy es de Linabel. Luego os explico quién es Linabel. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, acabamos de seguir con el técnico que usted ha dejado de grabar por la zona de Fantasilac, la nueva. Y he visto una montaña helada enorme. Eso va a ser de Frozen. Vais a flipar con el mirador este. O sea, esto es directamente saliendo desde el monorraír. No hace falta entrar al parque, pero sin entrar al parque veis esto. Esto básicamente es la entrada a Disney. Sí, esto es la bola del mundo y por aquí se entra directamente al parque. Y eso de allí es la entrada donde venden ya merchandise y tal. Mirad la de gente que hay que ha venido a comprar peluche de Linabel, hacerse fotos con ella. O sea, ¡fua! Yo sé que de fuera de Japón no son tan conocidos por aquí. Son estrellas de rock. Y sí, Disney sí está ambientado. O sea, una de las partes, la de la entrada está ambientado en el Mediterráneo. Nos parece increíble que estas sean las casitas que hemos visto antes desde ahí. Y que no solamente sea decoración del parque, sino que sea un maldito hotel. Chicos, este es el Miracosta. Es un hotel que está dentro del parque. La parte que da hacia la zona del Mediterráneo está decorada como si fuera del Mediterráneo. Estamos aquí porque si sales por la zona del Terambía, lo que más da a la esquina, vienes por el paseíto que te lleva hasta el Miracosta, al hotel. Y si vienes al Hotel Miracosta, aparte de que podéis verlo de fuera, que obviamente también es gratis, no te cobran por verlo de fuera, puedes entrar dentro, que vamos ahora, puedes ver el hotel, el hotel del hotel, y hay un mirador directamente al centro del parque, a la zona del volcán, del lago central. Para los que os guste Disney como yo, esto es otra alternativa para ver cosas sin tener que gastar tanto dinero y hacer un día divertido en Disney. Es muy divertido. Yo vengo aquí, al conbini del hotel, que es el Mickey Angelo Gifts. Es como que no quiere la cosa, que venden también merchan. Mira, el caret de dentro del parque, ¿se puede comprar aquí? El caret del osito del parque. La sopa de miso del parque, o sea, guau. Mira las especias. Y esto ya es la zona del conbini, y esto está dentro del hotel, o sea, es que es una barbaridad. Claro, igual en los comentarios ahora, me comenta la gente que en todos los hoteles donde ellos han quedado, siempre era así, pero es que yo, amigos, no me he quedado nunca en un hotel así. ¡Suscríbete! Cuando salgáis del hotel Miracostas y bajáis por aquí, que son las escaleras, hemos venido por aquí, ¿vale? Para que os centréis. Pues cuando volvéis y bajáis andando, aquí hay un merendero, un cenador, bueno, como le digáis, hay un sitio donde te puedes sentar, y por cierto, ahí tenéis agua potable, fresquita. Y aquí, que es precioso, todos son cerezos. Esto, cuando es primavera, todo está lleno de flores de Sakura, y muy poca gente viene aquí a hacerse fotos y tal. Así que, punto recomendado. Pero que este sitio es bellísimo, que nunca había subido a la cuarta planta. Mira, esa es la planta que tengo en casa. Pero mucho más mayor, claro. Se puede llegar a hacer así la mía, ¿eh? Vamos a venir a cenar, a cenar-comer, que no hemos comido todavía. Mira, tomamos las palomitas, la bebida esa, y ya está. Así que vamos a venir a este sitio que me gusta un montón, Rainforest. Y esta es como la comida de muestra. La comida es un poco típica comida, ¿no? De pizza, hamburguesas, hay algo con gambas ahí. Y esta es la comida que luego, tal cual, te sirven dentro. Y al menos es algo que me fascina, yo ya sé lo que me va a llegar. Porque si es que si me pido esto, os juro que lo que va a venir es igual que esto, porque por ley no pueden alterarlo, pero ni esto, ni las fotos. Si te dice, ¿este es el tamaño? Este es el tamaño. Y ahora os voy a enseñar cómo es por dentro del sitio, porque vais a flipar. ¿Cuál es el cóctel? Bueno, el rainbow colada era, ¿no? El rainbow colada. Esto os lo recomiendo porque más los cócteles aquí son con fruta natural. Increíble. Nos ha llegado nuestra comida. Yo me he pedido ensalada César, que por 990 yenes está aquí, que cagas, hay un montón. Y Cris ha pegado por aquí una pizza de pepperoni. Hemos salido ya de cenar. Estaba todo muy bueno. Y ahora os voy a enseñar la calle central, donde está la tienda de Disney, el cine. Aquí está el cine. Nos hemos venido al principio. Y mirad qué chulo es esta calle. Es como si fuera el cielo. Y tiene todos los neones y tal. Un montón. Pero esta es una tienda súper chula. Tienen maquillaje, tienen cuidado facial, tienen papelería, tienen peluches, plazatina, todo. Baterías, carcasas, tarjetas. ¿Esto qué es? No lo sé, me gusta. Un estuche. Esto, no sé qué uso le daría, pero me gusta también. La papelería. Oh my god. Oh my god. Pero que son sus rayadores pastel. Pero pastel, pastel, pastel. Si quedan así. Cuesta mil yenes. 900, vaya, 990. Oh my god. Hola. ¿Cómo estás? Hola, bonito. Hello, dear. What is this? Bebo vino. No. Podría empezar a beber. Tío, los osos son morosos. Aquí está súper de moda. Ay, qué bonito. Es que es todo bonito. Esto es una mierda. Es todo bonito. Mira. Mira. Y barba papá, que no sé si lo conocéis, pero aquí está súper de moda. Esta es la plaza de por la mañana, pero por la noche que la iluminan. Mira qué mona. Y ahora está todo el mundo que ha salido de Disney yéndose para sus casas. Pero nosotros todavía no nos vamos. Porque me voy a montar otra vez en el monorail porque quiero que veáis las vistas. Pero de noche, que es una pasada. Y ahora está todo el mundo que ha salido de Disney. Hasta luego.